Bueno, estamos con el doctor Echegaray. Buenas noches, doctor. Y bueno, gracias por recibirnos hasta ahora. Bueno, quería que me haga un resumen, doctor, de lo que pasó en este primer día de debate, no por el caso Villegas, que comenzó muy temprano a las 9 y terminó a las 10 de la noche, ¿no? Sí, también a la noche. Fue un día agotador, un día de mucho trabajo, tanto para nosotros, para el tribunal, para la fiscalía. Pero bueno, era de esperar, es una causa que tiene mucha complejidad, de 5 años de introducción, donde se realizaron algunos planteos preliminares antes de comenzar el debate, donde se tuvo que resolver. Yo noto una buena predisposición del tribunal y la defensa hizo como 9 planteos preliminares donde se fueron rechazados y después el imputado se actuó a declarar. Va a ser tardó tanto porque son 10 cuerpos o 11 cuerpos de la causa donde se le tuvieron que leer todas las pruebas que hay en su contra. Eso llevó como 5 horas también. Y bueno, él ejerció el derecho de abstenerse a declarar. O sea, el hecho de leer todo lo que hay en la causa es lo que motivó a que termine a las 10 de la noche esta primera sesión, digamos. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que leer todas las pruebas que hay en su contra para que él sepa. Es un principio constitucional, un derecho que tiene él de conocer todas las pruebas y todas las acusaciones que hay en su contra. Entonces, para pasar como 5 horas de la lectura y bueno, y ahora esperando el viernes que empiezan a declarar los testigos, entre esos María José y bueno, con toda la expectativa, con todas las ganas de llevar este debate adelante y que se sepa la verdad, como siempre decimos con la familia, nosotros queremos la verdad de todo. Y doctor, le pregunto sobre las nulidades que planteó la defensa de Vídeca. ¿Se puede saber sobre qué puntos específicamente? No, prefiero no meterme en eso porque ya fue contestada por mi parte y ya resolvió el tribunal rechazándola y sigue el debate. Creo que es lo más importante, lo que viene a partir de ahora, que son las declaraciones y es probar los hechos que se le imputan al imputado. ¿El viernes quién declara, doctor? En principio María José. Pero es tanta vorágine, tanto tiempo, que uno no puede saber cuánto va a llevar la declaración de María José, si declara otra persona, así que en principio María José. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si quiere agregar algo más. No, le quiero agradecer a todos los medios y a todas las personas que se preocupan. Yo veo que la sociedad se está concientizando de estos tipos de delitos. Yo siento un gran apoyo de toda la parte de la prensa, de la sociedad, de todos los sectores de la sociedad, hacia María, y eso me gusta, me llena de orgullo. Creo que hoy la gente tomó conciencia y está apoyando este debate, y sobre todo a María.